Hola Diego, Lucas, bienvenidos a este espacio que creamos para reflexionar un poco sobre las artes liberales y sobre la forma en la que se viven aquí en la Universidad de San Francisco. Muchas gracias por su participación en esto, es un gusto tenerles. Gracias Alejandro. Y ya entrando directo a las preguntas, tanto en sus orígenes en el mundo clásico como en su incorporación al discurso escolástico durante el medioevo, las artes liberales fueron concebidas como una educación para las élites culturales, cuyos miembros daban por sentado que iban a participar en la vida pública de la ciudad. ¿Por qué busca la universidad resucitar esta antigua concepción de la educación? Hay modo de ver, resucita o quiere volver a activar este tipo de educación que es una de sus raíces en la antigüedad, sobre todo porque asumen que sus estudiantes, en lo que sea que hagan, van a jugar un papel activo, influyente, de liderazgo, en lo que sea que hagan, ya sea en la vida pública, pero inclusive también en la vida privada. Me gustaría incluso argumentar que hay una cierta actividad pública dentro del ámbito privado. Como tal, entonces, a mi modo de ver, no se ha perdido este ámbito privado, no estamos exentos de él, y por tanto es muy importante que este tipo de educación de gente preparada para la actividad pública exista. Sí, hoy en día ya no estamos hablando solo de élites culturales que dominan hacia dónde va o dónde no va la sociedad, y de hecho el papel de la Universidad de San Francisco es justamente formar personas que sean capaces, a través suyo propio o de la formación de grupos sociales y del impacto en esos grupos sociales, de crear cambios reales y cambios positivos en la sociedad. Yo no creo que estemos de hecho reviviendo algo que se murió, sino retomando un sistema que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ya no vivimos en el medievo, ya no les utilizamos ni siquiera las artes liberales como se les utilizaba en el medievo, sino que les hemos adaptado en la San Francisco a un mundo actual y a lo que se proyecta hacia el futuro. Y por su naturaleza de haber estado viva durante tanto tiempo esta filosofía, es que hoy en día la podemos seguir utilizando para que nuestros estudiantes sean reales actores políticos, pensando en la política como esto que funciona en la sociedad, para generar cambios para nosotros mismos y para el futuro. ¿Y cómo se ve esto en un contexto latinoamericano? Aún más importante que en cualquier otro contexto, creo, porque estamos hablando de unas sociedades que en temporalidad son bastante nuevas, que todavía están enfrentándose a muchos cambios y que estamos en un mundo, además de eso, cambiante a nivel global. Pero las sociedades latinoamericanas estamos en un momento crítico de crecimiento, ya quedó atrás de la vieja forma de llamarnos del tercer mundo. Somos un mundo que está realmente cambiando, súper acelerado, frente a cambios sociales globalizantes. Somos un sitio que está teniendo un crecimiento poblacional importante y que estamos, como Latinoamérica, jugando ya un papel importante a nivel internacional. Y en ese caso la Universidad de San Francisco tiene la responsabilidad, como institución educativa, de ofrecer a los estudiantes ya no una educación cuadriculada en hacer una cosita, saber solo de mi profesión, porque no estamos creando personas que simplemente sepan manejar una herramienta, cualquiera que sea esta. Estamos creando personas que sean capaces de salir al mundo y responder a los cambios que el mundo está demandando. Sí, yo también estaría de acuerdo con eso. Y creo que lo que apuntas de que somos países en relativa formación en comparación con países del primer mundo, por ponerlo de alguna manera, indica que nuestras instituciones en general están listas o abiertas a ser conformadas. Y para esos individuos que estén en la actividad pública con nuevas propuestas y demás, en lugares donde la formación institucional ya está de alguna manera construida y es estable, quizá eso empieza a perder prevalencia, porque se sabe por qué camino se debe ir. Pero aquí, en cambio, estamos en la apertura misma de la decisión política hacia dónde queremos llegar. Entonces, esa aparente debilidad, si se quiere, de nuestra formación como Estados latinoamericanos, también es una apertura para el futuro en contención con otros países. Y entender que la demanda que tenemos ahorita de crecimiento y de cambio no se responde con ver quién hizo en el país X del norte y repetir aquí, porque nos ha salido a la patada cuando hemos tratado de hacer eso. Y entender que el sur global, del cual Latinoamérica es parte, tiene unas necesidades y unas realidades arrastradas de los temas históricos, culturales sociales, políticos, económicos, que son muy particulares para estas realidades. Y a menos que seamos creativos y que seamos capaces de enfrentarnos a esas realidades y determinar un cambio real, si solo queremos seguir haciendo copy-paste, nos va a seguir yendo mal. Ahora, respecto a algo que dijiste, las artes liberales, de cierta manera, rechazan la idea de la formación vocacional o conceptos del conocimiento útil o aplicable, que de hecho dirige mucha de la política educativa contemporánea, así como los procesos de contratación en el mercado laboral. ¿Podemos hablar desde las artes liberales de que el conocimiento tiene un valor en sí mismo o es ese valor determinado por su utilidad o por su relevancia al individuo? Yo pienso que ya hemos cambiado el valor industrializado del conocimiento, que en su momento tuvo una utilidad, ¿no? Fue un momento bien específico de la historia donde necesitabas gente que sepa manejar unas máquinas. Pero hoy en día, y particularmente en la San Francisco, con la visión que se formó, es en formar generalistas con algunos conocimientos especializados. O sea, si nuestros estudiantes a la final saben las ciencias que estudian, yo por ejemplo estudio de biología, o si es que alguien estudia música o si estudia filosofía, sabe de su campo y sabe muy bien, tenemos excelentes profesores, pero esos mismos profesores, las reflexiones que causan en sus estudiantes, no es dentro de la misma área, sino tratando de que se abra un conocimiento máximo que les permita potenciar por el valor del conocimiento en sí, porque solo de esa forma van a ser capaces de pensar fuera de la caja. Que si solo aprendemos lo que tenemos que es útil para hacer, solo vamos a estar metidos en esa caja. Sí, y para complementar un poco eso, quizá alguna vez leí un estudio en donde normalmente las personas cambian de profesión cada cinco años, entonces los conocimientos útiles que damos aquí, la gran mayoría de las personas luego los va a desechar en cinco años y todo lo que invirtieron y lo que hicieron en la universidad terminará siendo en vano. En ese sentido, una educación en artes liberales y lo que propone básicamente la San Francisco es algo muchísimo más importante, es una educación para la vida, que no va a servir para los cinco años, sino inclusive para la transición entre diferentes vocaciones que a través de la vida una persona puede tener. Y en ese sentido, me parece que es una educación muy valiosa, a pesar de que en el contexto ecuatoriano, latinoamericano o global inclusive, las universidades estén más concentradas en un conocimiento técnico. Y esto último que acabas de decir me encanta, porque no es una educación para un trabajo o un puesto, es para la vida. Y la vida es más allá que simplemente el trabajo que hacemos en las X horas que pasamos en ese trabajo. Y por ejemplo, aquí en la universidad, una de las razones por las cuales nos contratan a los profesores, que es bien importante, es que seamos buenas gentes, que tengamos la capacidad de tener una relación con nuestros estudiantes, que no se enfatiza en la jerarquización, que por yo ser profesor soy por alguna razón más que alguien más. No, por el contrario, lo que podemos es compartir con nuestros estudiantes las experiencias que nosotros hemos llegado a tener y ayudarles a que ellos tengan sus propias experiencias, porque la universidad lo que nos está enseñando es eso, algo para la vida, no para un puesto de trabajo. Ahora, respecto a esa práctica de vida que tal vez buscan fomentar las artes liberales, en su versión tradicional se busca, se centra en la búsqueda de estos trascendentales, de la verdad, la bondad, la belleza. A estos la libertad añade un pilar más, que es la libertad. ¿Cómo puede la búsqueda de estos trascendentales, entendida como una práctica de vida, llevar a la libertad del individuo? A mi modo de ver, la libertad está presupuesta en la formación misma o la aspiración, digamos, de estos ideales que sí son antiguos, la verdad, la belleza y la bondad. Famosamente son descritos, digamos, como virtudes por Aristóteles y en especial, digamos, hay un método para aspirar a ellos y que vendría a ser una especie de punto medio entre dos extremos, uno de, ¿cómo se llama?, de exceso y la otra de carencia. Y entonces, ese método, esa virtud, digamos, que se cultiva para aspirar a ello, presupone que la persona puede equivocarse y tiene la capacidad de elegir entre aquellos extremos. Y sin esa capacidad y sin esa libertad, jamás podríamos llegar a la verdad, la belleza y la bondad. Y el aspecto de la libertad, pensándolo en cómo se está adoptando las artes liberales, cómo lo hemos adoptado como filosofía de la universidad, justamente se basa en eso, en confiar que estamos trabajando con personas libres y en quien podemos fomentar esa libertad para que la puedan hacer una práctica activa social y que no se transforme en un dogmatismo de que se hace porque se hace, porque así siempre se ha hecho, sino que sean capaces de tomar esas decisiones informadas, que pueda haber una discusión propia y social y que sobre eso se determinen los caminos a seguir, no simplemente porque a mí me enseñaron que así se hacía. Ahora, tomando, por ejemplo, un planteamiento de Kierkegaard, hay la idea del miedo de la libertad, o sea que el encontrarse a sí mismo libre es algo que provoca ansiedad en los individuos. ¿Las artes liberales sirven para paliar esa ansiedad? ¿Para permitirle al individuo ser libre a pesar de la ansiedad? ¿La angustia? Sí, yo pienso que definitivamente, porque el miedo en parte es a lo desconocido y la libertad te da ese acceso a cosas que no conocías, pero las artes liberales lo que te dan son estas aproximaciones desde muchos diferentes ámbitos enfocados en esos temas trascendentales, porque no es una labor a lo que quieres llegar, es a entender estos temas de libertad, verdad, bondad, belleza, que tampoco en sí están predichos, pero te invitan a explorar. Y como todo explorador que podrá tener un poco de miedo, está más la emoción de la exploración que el miedo a quedarse congelado y jamás tener esa opción de exploración. Y eso es lo que te permiten las artes liberales y el concepto de todos estos trascendentales. Y es lo que nuestro fundador decía, haz, si quieres hacer algo, haz, lánzate. Podrás tener miedo, pero si es que no te lanzas, jamás vas a poder experimentar esto. Y eso es lo que buscamos aquí en la San Francisco, que la gente se atreva a hacer y que vaya más allá de lo que incluso nosotros mismos les enseñamos. Sí, y este miedo, esta angustia existencial, digamos, que podría darse en precisamente el cultivo de la libertad. Es algo que, desde la San Francisco, queremos que los estudiantes tengan la capacidad, al modo de ver, de enfrentarse a ese reto, digamos, con la intensidad o la, si se quiere, la responsabilidad que ellos decidan. Digamos, puede ser un miedo muy profundo, como el que vivió, como dices, Kierkegaard, pero también puede ser un miedo aún más superficial, digamos, y ese es un poco el riesgo y la decisión que cada uno toma con su propia vida, ¿no? ¿Qué tan serio vas a tomar el autoexamen? ¿Qué tan serio vas a poner, digamos, estos ideales de las artes liberales dentro de tu propia vida? ¿Cómo para ponerle en riesgo, digamos, a las propias cosas que tú haces y empezar a dudar sobre los caminos que tomaste antes y empezar a tomar nuevos? Ahora, un poco para acabar en relación a estos últimos puntos que han hecho, ¿consideran que las artes liberales nos facultan a desarrollar relaciones más profundas con nuestro entorno, con nuestra cultura, con los otros, con el mundo natural, etcétera? Totalmente, totalmente. Creo que hay dos partes a esa pregunta, ¿no? En realidad, yo pensaría que una educación en arte, o digamos, si vamos a un poco a la definición, digamos, un poco abierta de qué sería la amistad. Nosotros cultivamos la amistad en largas horas de intercambio y diálogo con otras personas y son diálogos de ideas. Y así es como llegamos a una especie de compenetración con otras y lo que llamamos amistad. Si es que eso es la forma en cómo las artes liberales obtienen el conocimiento, entonces es una práctica de la amistad con otros, no sólo con nuestros familiares o personas que ya conocemos, sino con cualquier persona que en el ámbito laboral o público nos topamos. Y eso es sobre la parte social. Con respecto a la parte del entorno, ahí creo que sí hay todo un problema contemporáneo con el cual las artes liberales sí se topan. Y es que el sujeto, digamos, que está tratando de conformar las artes liberales, este sujeto que podríamos llamarle la humanidad y que va a ser un sujeto global, inclusivo, tiene que tomar en cuenta o desdibujar todas las limitaciones que en el pasado han sido fruto o han sido impedimento para esta construcción de la humanidad. Estoy hablando de limitaciones o restricciones nacionales, étnicas, raciales, de género y todas otras que podamos pensar. En ese sentido, más contemporáneamente, estamos también frente a la pregunta de una desdiferenciación de las fronteras interespecies, o sea, entre especies de animales. Y en la medida que mantengamos esa diferenciación, digamos, y la humanidad, el concepto de humanidad no incluya, digamos, otras no somos propiamente universales y no estamos a la altura de los problemas globales. Aún más, radicalmente, tiene que dibujar, o al menos es la pregunta a la cual tiene que responder, desdibujar la diferenciación entre lo vivo y lo inerte. O sea, inclusive, en el concepto de humanidad tiene que estar incluido un diálogo con aquello que pensamos que no tiene vida y por tanto no puede entrar en diálogo con nosotros. ¿Y este tipo de diálogos son vitales para las artes liberales porque lo que buscan es justamente eso? Que podamos empezar a discutir más allá de los paradigmas preestablecidos, de los paradigmas que usualmente fueron creados por lo útiles que son, por lo convenientes que son, por lo aceptados que son para un momento del tiempo y para un espacio de la sociedad. Y cuando empezamos estas reflexiones que entendemos las diversidades, que entendemos las perspectivas de con quien podemos hablar que son otros humanos y con quien no podemos hablar que son todo lo demás que nos rodea pero que nos causan cosas a nosotros, nos causan reflexiones porque el humano no vive en un ambiente completamente inerte comemos biodiversidad, vivimos en un ambiente físico y natural. Ese momento es lo que naturalmente ahí es el papel de las artes liberales porque las artes liberales justamente además discuten sobre los temas de organización del mundo. Las artes liberales tradicionales justamente no solo buscaban la belleza pero también la verdad del mundo, un mundo por ejemplo entendido desde la aritmética pero también entendido desde la retórica, entendiendo que se lo puede calcular pero también se puede hablar sobre eso y resultado en un sistema social que eso por ejemplo es lo más lindo de lo que hacemos yo estudié aquí en la San Francisco tú también que cuando ya le vemos el valor de las artes liberales para esta amistad que me encantó como le definiste este sistema de amistad eso es lo que pasa o sea yo puedo haber estudiado una carrera pero las artes liberales la filosofía y lo que eso se asienta en nuestro colegio general me permitió tener conocimientos de personas no de temas sino de personas que estudiaban y tenían un montón de realidades y eso enriqueció toda esta perspectiva social este coeficiente social que se armó entre nosotros entonces definitivamente las artes liberales tienen un valor altísimo en ese sentido Diego Lucas muchísimas gracias por acompañarnos que valiosas ideas han contribuido a esta discusión continua que se tiene aquí en la universidad sobre las artes liberales ha sido un gusto tenerles y espero verles pronto para otra y y Gracias por ver el video.